Exigen justicia. Vecinos de la familia de la niña de tres años que falleció atropellada por un minibus de la Ruta 202 denunciaron públicamente que policía y el representante del Ministerio Público habrían favorecido al conductor de la unidad en reconstrucción de los hechos. Nosotros estamos cansados ya de que la justicia solamente se haga para los que tienen plata, para los que puedan soltar un poco de billete. Y para el pobre, ¿dónde está la justicia? Solo nos queda esperar la justicia de Dios y ya estamos hartos ya de eso. Este menor de 15 años de edad fue testigo del atropello. El jueves 3 de julio presenció el momento en que esta unidad de la Ruta 202 impactó violentamente contra tía y sobrina, arrastrándolas por varios metros. Sin embargo, el fiscal Edgar Laurente y policías habrían interrumpido en varios momentos sus declaraciones. Bueno, no sé, me han citado, me han dicho que venga, me han dicho que esté testigo, me han dicho hasta, no sé, poner huellas y trato de hablar y me ignoran, pero no, que dice que no ha sido así, la otra persona que la ha atropellado dice que estaba con su curador, está todo, todo, bueno, todo lo que dice está mal. Mi hijo lo van a ignorar y a mi hijo, desde mi principio entonces no debían llamarlo porque sin yo saber nada, el mismo fiscal ha venido a mi casa y ha dicho que mi hijo ha visto los hechos como debe ser porque le han dado, los vecinos le han dado su nombre, el recorrido de mi hijo, cual yo ni siquiera sabía. Y por qué no sé, a mi hijo me lo ignoran así, entonces porque siempre me lo llaman. Trascendió que la familia fue presionada para no presentar reclamos. Por ello, vecinos protestaron, exigiendo que se vuelva a realizar la diligencia de reconstrucción de los hechos. Se supone que la han llevado a la reconstrucción, ni siquiera han cerrado, no han puesto una tranquera, han dejado que el niño, o sea, está contando, pasa el carro, o sea, te pierde el hilo de poder contar como debe ser. En todo momento el fiscal se mete a hablar, entonces, ¿para qué lo llama él si se va a meter el fiscal? Entonces el fiscal está en el momento del accidente, seguro. Minutos más tarde, Edwin Chinoanco, conductor que atropelló, arrastró y dejó sin vida a la niña de tres años, además de dejar a una mujer gravemente herida. Salió del módulo del Ministerio Público, acompañado de un familiar, quien pese a la gravedad de los hechos, solo se rió de los vecinos. Se conoció que María Elena Chalco Rivera, tía de la menor fallecida, continúa en observación en el Hospital Hipólito Unanue. La gravedad de las heridas en una de las piernas la mantiene postrada.